El amor no duele porque te deja ser libre desde que este nace. No te quiero a mi lado si solo vas a controlarme en lugar de quererme. Tampoco si vas a ser enfermedad y no cura. Me necesito sana, salva y entera. No me enseñes a golpes ni a gritos que valgo más de lo que piensas. No me insultes por vestir de menos o por salir de más. No me culpes de tus inseguridades. No me prohíbas ir con quien quiero y disfrutar como me dé la gana. Que para cadenas ya está la vida y no tu persona. Que nací mujer para morir siéndolo, pero no antes de tiempo ni por tu culpa. El amor no duele y tampoco humilla. No hunde, no pega, no hiere, no chantajea ni maltrata. Nos quiero vivas y sin grilletes, que muchas no pudieron contarlo. Hay que gritar por ellas y lamentablemente por las que no podrán. El amor no duele y si te duele es que no es amor. Así que no te mientan, ni te engañen, ni te echen la culpa de sus acciones. Que jamás digan que estás loca, que es por tu bien. Que no es no. Que no te amarre a su vida alguien del que jamás serás. Quiero acostarme con quien quiera sin tener que lamentarlo después. Tener el derecho de dejar una relación en la que no haya malas consecuencias. Sin amenazas. Soy mujer y al igual que el sexo contrario no se me toca cuando no quiero. No se me empuja si obtienes un no por respuesta. No se me trata inferior porque soy igual o mejor. Que quiero luchar por los derechos de todas. Ojalá llegue un día en que la justicia me escuche y me crea que mis heridas y mis llantos sean pruebas suficientes como para hacerte parar. Ojalá llegue el día en que la sociedad entienda que aquí o se cambia o acabamos todas muertas. Que la revolución comienza aunque con menos almas de las que llegaron. Porque aún hay hombres que acuchillan si te niegas a obedecerlos. No soy tu sumisa por mucho que esté contigo. Porque el amor no hace daño. Y que no te coman el oído después del golpe. Que si te vigilan no es amor. Que si te insulta no es amor. Porque el amor no duele. Jamás. El amor no duele. 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 El amor no duele.